Hey yeah, hey la, te duele el espíritu Oh na na na, oh na na na, oh na 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 Oh tu no te lleve, yeah ¿Cuándo será que volvete a verte? Y quiero que me hagas a merecer Que mereces perderte Cuando es nuestro amor te Prende tu pasión en la truncada Con toda la camioneta Tu sueño me echaba mi alma Tu sonrisa es mi alma, tu asiento Que como yo pido que vuelvas Que ni nunca la escuelas Ni veces que me das, no recuerdas Que es que en el desierto me cae Hey, hey, hey Prende tu amor, te vienes a ganarte más Que te amo, no te siento para ti Te amo, yo pido que valvas miel